Listo, buenas tardes, bienvenidos a la quinta sesión de la comisión de edificio de unidad. Voy a pedir a la regidora Betty que si nos hace, nos apoya con la lista de asistentes. Buenas tardes, siendo las 2.45 minutos, damos inicio a la quinta sesión de unidad. Presidente, Ricardo González Gutiérrez, Luis Arturo Casillas Peña, Héctor Merina López, Gustavo Navarro, José Antonio Becerro Velas, y Veteran Escriboso Martínez, presente. Le informo, presidente, que hay como 4 de los 6 integrantes de la comisión. Pasamos al punto número 2, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del ciudadano Rodolfo Navarro, Navarro, para que se noten el permiso de prestar servicio de transporte público a la delegación de Javier de Guadalupe. Punto número 4, solicitud del ciudadano negario, Bones de sus tierras, para modificar el proyecto de construcción de la vida de desreaccionamiento del monte, ubicado a la oriente de la cabecera municipal. Punto número 5, oficio presentado por el licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de tránsito municipal, donde se informa de la solicitud del ciudadano Maru Juan Colimón, para que vean la parada de transporte público ubicado en la calle J. Luis Velasco, al cruce con la calle Martelo Promotivo de su club. Punto número 6, oficio presentado por el licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, donde se informa de la solicitud del capitán Luis Esteban Gutiérrez Rodríguez, representante legal del campus universitario Octavio Paz, el cual solicitó la apuesta en realizar una actividad de simulación de vuelo a la calle San Martín, en el municipio Paz y dice, se tiene un ejemplo de la parada de la municipal. Punto número 7, propuesta de actualización de referencia de seguridad pública y tránsito municipal. Punto número 8, puntos vales. Punto número 9, clausura. Si estamos a favor de la otra, si estamos a favor de la otra, si estamos a favor de la otra. Gracias. Pasamos al punto número 3, solicitud del ciudadano Rodríguez Navarro para que se lo toque el servicio de prestación de servicios de transporte público en la elección de la ciudad. Muchas gracias, señor Carlos. También comentarles que tenemos dos individuos invitados. Gracias. El licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector del tránsito municipal, y el licenciado Mauricio Vargas Garrios, de la sindicatura, quienes nos van a estar apoyando y nos vemos que hoy vamos a tratar. El primer punto, tenemos una solicitud del licenciado Rodro Navarro Navarro, de la delegación de Capilla de Guadalupe, quien está solicitando permiso para dos vehículos para transporte público urbano a la población de Capilla de Guadalupe. Esto en virtud de que ya no van a entrar o ya no están entrando los camiones a la plaza, por lo tanto, pues hay esa necesidad. Conectando con el licenciado Alejandro Solano, bueno, no es competencia del municipio el otorgar permisos para transporte público, eso es competencia del Estado, y aquí la intención es, por supuesto, no decirle no al ciudadano, sino cómo apoyar al ciudadano para que haga lo que tenga que hacer para que se le dé ese permiso. ¿Aquí tiene usted su participación? Sí, gracias a usted. El señor Sanchari, como lo mencionaba hace un momento, efectivamente no es competencia del ayuntamiento o asimismo de un municipio, sino del Estado. Yo creo que sí, sería muy límite en este caso que por parte de la presión se le haga la presión para la señora presidenta, para que ella, a su vez, haga la presión. Y aprovechando que el próximo viernes, por cierto, el próximo viernes, la presidenta nos va a tener cita con Diego Morgas y la senadora secretaria de Movilidad del Estado de México, vamos todavía acompañando, igual también aprovechar esa visita para ver este tema. Pero sí me gustaría tomar como acuerdo, informarle a Rodolfo Navarro que no es competencia en el municipio esto, es competencia tratar, pero, contestarle si es, pero, que lo vamos a ayudar y de entrada para que venga como usted es mi ciudadano, para que tú le vayas apoyando y llevando la mano, ¿no es lo que te parece? Si es así, por favor, muchas gracias. Sí, un acuerdo, decir la comisión, informando que ya se dio su grupo, importante, por supuesto que es el tema, ¿no? Ok, entonces pasamos al punto número 4, que es solicitud del ciudadano de varios órdenes futiles para modificar el proyecto, del proyecto, perdón, de construcción y realidades de fraccionamiento ESMONTE, y cada leyenda de la clasificación. Este, esta petición del ciudadano legal es para modificar el trazo prácticamente de las realidades de el fraccionamiento que está organizando ESMONTE. También, como la anterior, no es algo que nosotros podamos decidir, pero, pues, me está molestando la comisión de disemodidad, y aprovechando que están los amigos que presiden la comisión de la república, que tampoco tienen que pasar por la comisión, sino que aquí lo que hay que votar es informarle a Orgán que este es un tema de obras públicas. Si ya tiene los permisos, de hecho ya tiene la licencia de su organización, aquí en la clara, que se lo tocó el 27 de diciembre del 2018, decirle algo que para este tipo de crédito que tiene que ser la dirección de obras públicas a través de ordenamientos territoriales, nada más, también quería ver este tema para que se sienta atendido como debe de ser. El acuerdo es informarle al ciudadano que no es la comisión la que decide, sino que el árbol es con el que esté sobre él. Ok. El día de hoy se le notifica, se le notifica, se le notifica su punto, y les solicitamos acercarse a la inversión de las públicas y a la organización de las públicas. ¿Quién es quien recibe esto? ¿Quién está? ¿Entonces estamos de acuerdo? Gracias. ¿Qué? ¿Está bien, Núñez? ¿Por favor? ¿Va? ¿Por favor levantarnos un comentario? Gracias. ¿Está en un rico de aire? Pasamos al punto número 5, que es el objetivo presentado por el senador Hernández de Marcosas, Subdirector del Tránsito Municipal, nos informe de la solicitud del ciudadano a Marcosas, que vimos con la llana para el transporte eléctrico, ubicada en la calle Cortón Luis Velázquez, junto con la calle Mantelo, por motivos de salud. Gracias. Esta petición, como las demás, es darle la atención al ciudadano. No es competencia igual de nosotros decidir dar un error para el estado. El estado es del estado. Igual pedirle al licenciado Alejandro Solano que, si por favor le da seguimiento a esta petición del ciudadano, no que acuda, porque por lo que ve una petición, pues el señor tiene problemas para trasladarse de un lugar a otro. Entonces no es hacerlo acudir a ningún lado, sino que nosotros, a través del tránsito municipal, apoyemos con esa petición, pidiendo que la actualidad revise de si se puede o no se puede hacer ese cambio. Si están de acuerdo con informar a la ciudadano, vamos a levantarlo. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. El tema también de cerrar calles, ya estamos hablando de la primera semana, que va a ser viernes o viernes o viernes o viernes. Así es, yo siento que el núcleo fue hecho precisamente para los eventos, el cual se está dejando en el urbino. El cierre de la primera plaza y el centro siento que sí al ciudadano y al comerciante, sí, de comercio, lo reclamos de muchos de los comerciantes a cada rato que nos están hablando de cómo es posible que otra vez es que están desatados y ahora se ha reformado en frases, que traen los internos, que desde la administración pasada ha estado sucediendo esto. Y pues sí, me genera un poquito de tensión, porque si en cierta forma sí tienen razón. Y estamos hablando que este evento a lo mejor es importante para ellos como una infracción, más no así para tanto como para nosotros que se permanezca en un fin de semana cerrado por las clases. Y yo le agrego este tema de más aplicado, licenciado, yo, sí suena interesante un simulador del centro de la ciudad hasta la interesante de la cultura, pero este, pues concuerdo con él en el sentido de pues no, no podemos cerrar el centro de la ciudad un fin de semana, cuando tenemos un lugar que es el, pues el núcleo de la feria, el parque bicentenario que la idea de ese lugar es, pues que todo el año esté, esté con actividades, yo en este punto, o sea, lo mejor que uno de ustedes es decirle a la que está solicitando de que sí, sí estamos a poco en su evento, pero no en la plaza principal del lugar en el núcleo de la feria y que pida los permisos correspondientes, en este caso a Paloma y licencias, para que les preste el tiempo y la gente vaya y lo vea y que vaya a la gente y que la gente vaya ahí, que pase el acceso y su suelo para ganar el tiempo que quiera y en cambio las calles no van a ser de pasadita y es correcto y tenemos que cuidar mucho mucho de este tema del comercio y de pasadita no sé si a mi lado o sea tú coincido que no es el espacio de acuerdo para este evento del núcleo y así tratar o sea que a través de la organización se hacen los permisos quizás si el entramento le fuera a pie en un post o sea no si nada más que si por cuestiones de transparencia de la y se entiende y se entiende la gente es un humilde o algo que tenga que hacer incluso que quede pues si no es lucrativo sin costo no no va a ser lucrativo porque iba a ser en la calle sin cobre un elito y sin prestarle el espacio si también si están a favor o no de la persona gracias y pasamos al punto entonces número 7 propuesta de actualización de reglamentos de seguridad pública y tránsito 1 muchas gracias de hecho todos estos puntos que vimos pues también tienen que ver con esta actualización del reglamento ya he platicado con el licenciado Mauricio que nos apoye para junto con el tránsito municipal para dar una actualizada a nuestro reglamento sobre todo meter la figura del concepto ciudadano de realidad de movilidad como queramos ponerle ahí el tema de movilidad explica más cosas y se me hace mejor porque este tipo de situaciones los debería secuestrar que no sea el director de tránsito municipal quien decida que no sea la comisión quien decida sino que sea un consejo ciudadano donde estén se me ocurre en este momento que no estoy trabajando donde esté por ejemplo un espacio del colegio de arquitectos otro espacio del colegio de ingenieros otro espacio para un representante del transporte público ya se nos caen de la lección ver esa parte jurídico para pues fundamentar jurídicamente porque ese consejo y las actividades que tendría el mismo de hecho por eso invitamos a Mauricio que agradezco a Mauricio que está aquí con nosotros porque no solamente va a ser eso sino va a ser un poquito más integral así que adelante el reglamento actual que tiene el municipio fue creado en el 2013 la última reforma a la ley de movilidad fue el 6 de diciembre del 2018 así que ya estamos un poquito atrasados en este tema y más aparte tiene un reglamento de servicios de habilidad de bienidad del municipio que fue creado en el 2013 entonces eso quiere decir que es necesaria una actualización ¿cuál es la intención de crear el proyecto? es obviamente unificar los dos reglamentos actuales que tenemos en uno mismo y así mismo también está el proyecto de crear un solo reglamento en el tema de movilidad es decir desincorporar hasta la parte de que el reglamento pues ya tenemos la seguridad pública y el tránsito entonces y prácticamente todo el reglamento habla de bueno el gobierno que debe tener en el ámbito de seguridad y en el ámbito de movilidad lo dejamos también entonces queremos hacer eso desincorporar y crear dos reglamentos uno de seguridad y uno de tránsito municipal ¿para qué? para que el reglamento de tránsito municipal incluye la parte coercitiva que es decir de las multas en el caso de que hay la ley de movilidad de manejar infinidad de multas de que no trae el tránsito de seguridad el casco el ruido de los litros con el sector de subies etcétera etcétera se está trabajando en ese proyecto y no hace parte como lo maneja aquí el presidente incluir la participación ciudadana en la parte de tránsito y sitio en ciertos sectores empresariales del municipio o ciertas personalidades aquí del municipio que participen en esa parte y en estos casos cuando damos permisos en estos casos de deber algo en específico contar con la opinión de los expertos también no solo de nosotros sino de expertos sino de la ciudadanía que nos puedan dar con su opinión política y la prioridad entonces de este proyecto ya se está trabajando yo creo y lo espero la próxima semana que le hable el primer morador y obviamente se va a dar su consideración para tener opinión de la opinión Alante ¿cómo te gustaste? ¿qué dijiste? sus leyes de tránsito y policía municipal que sean muy separadas no tienen nada que ver juntos yo no me gustaría que sean juntos porque la labor de un tránsito no es no es la de un la de un policía y casi por lo general el tránsito es más accesible que el cliente sí son más accesibles pero es que hay que ver que no hubiera un director y sí que hubiera un director de tránsito y un director de policía municipal que no tenga nada que ver que es una sala de tu cabello o sea no espérate tránsito parece que el político nosotros que vayan a los suyos que guarden los suyos de policía de policía y policía de aproximación eso te gusta la idea es que tengamos esto listo previo al presupuesto de egresos 2020 donde ya estén separados seguridad pública y policía de tránsito municipal hay una duda y si quiero que nos la comente para que si Mauricio no tiene la respuesta ahorita si nos apoye en investigar pero tiene que ver con el programa de portasez qué tanto puede afectar la separación de tránsito municipal de ciudad pública o no adelante de hecho no afecta absolutamente nada al final como usted comentó son policías reales al final un policía de seguridad su trabajo también es la prevención de la seguridad no así es de preventiva pero en sus ámbitos su posición entonces al final el apoyo no se pierde al contrario al momento el municipio hace la solicitud de portasez se comentan tantos elementos de policía de la comisaría de seguridad pública y al final el momento la única diferencia es que la parte posicional de cada uno son muy diferentes uno en su ámbito y el otro en el otro o sea pero yo voy ¿cómo va a depender policía municipal tránsito de policía? es lo que queremos hacer porque a ver estamos hablando de un subdirector así es un chuchero de tránsito ¿quién es el director de tránsito? precisamente para que un lado como no está dividido de la subdirección para mi gusto un personal no debe ser de hecho la idea es que trabajar para que para que para que sea diferente como antes sea separado es distinto yo creo que con esto le ganamos porque cuidamos la parte presupuestal a todos ¿está así? ¿está así? sí para que la estructura se viento se separa y hay más otras unidades tránsito o policía este da el perfil para tránsito no lo recana policía porque no lo recano es lo que yo creo es correcto y también si yo trabajo por lo cual ¿no? es distinto es lo mismo y bueno una de las ustedes saben que una de las peticiones más importantes de la ciudadanía es el tema de la realidad claro y con las manos sentadas no se pueden hacer muchas cosas y la idea es mejorar la movilidad la realidad yo creo que así exactamente y el tema de las multas y aquí el licenciado te vuelvo a repetir las primeras condiciones si se no ser tolerantes no ser tolerantes en los temas que no se pueden tolerar pero el ruido el ruido que en el gran el otro día cuando la gente se pasa los años pero ya no es un vehículo que pasa de rojo ya son dos veces hasta cuatro vehículos que han tocado y es un tema de limón también tenemos trabajar en eso de ser más duros y más estrictos en la aplicación de la multa y en la misma en el costo de la misma y yo tengo otro tema también al contrario vamos hablando de hay semáforos te duele un carro ¿cómo? se duele se duele se duele se duele de la mano de la mano de la mano cuando tú vas de hijo de la mano ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? exactamente eso también hay que hacer quieres que llame a la gente que en calidad ya se te puso el rojo en un amarillo y ya ibas ¿qué haces? porque le cargan por pasada cuánto se vienta en el cartexamen y cuánto no necesitamos un ingeniero vial necesidad así es así es necesitamos un ingeniero vial yo vivo yo digo no de hecho tiene razón la intención es trabajar con el armamento y después de la separación ya física de la ley de evidencia después en una oficina de movilidad entre la estructura de la vida y los trabajitos que les quiten el escape con dos comprenadas comprar un muero y darles a que se acabe lo único y el tema de los semáforos es como lo último que es un plan integral de movilidad bueno ojalá podamos hacer ese plan en esta administración para que ese plan nos va a decir el tema de los tiempos de marco donde colocar cruce marco donde colocar y quien no sabe ya hay un intercambio entonces informarles que se está trabajando en este tema el reglamento te agradezco un audicio a una mujer a ver el tema siquiera en esta mesa parte de la actualización de la gestión de el parlamento es actualizar el tema de los comas en la parte de las multas o sea en general obviamente el tema de las multas y de la actualización eso tiene que ver un incremento a las multas se va a unificar el criterio de las multas en el estado ya que actualmente en nuestro reglamento nomás se dice que es que es prohibido el problema que dice como como no te voy a fundar y nomás que dice que es que ahora se va a incrementar obviamente y actualizar en base a la humanidad porque es algo que sea empezando derechamente pero tránsito de tema todavía no estamos tan mal todavía son de los que ándale pues échale y que te vaya bien créanme lo es correcto créanme porque yo no he salido por gente por mí por gente entonces estamos y vamos a y vamos a entonces pasamos al punto que están de acuerdo que son puntos varios si ya no tiene un punto vale espero ser breve el primero quiero que nos den un informe acerca o no sé si después de que vamos a un punto acerca de cómo lo fueron en la operativa de motos que vio que resultados hemos tenido fue favorable en convenio como la fiscalía como siempre hay quienes se van a ver afectados hay quienes si nos felicitaban de manera indireta porque fue en conjunto si muchas de las motocicletas no estaban recuperadas porque no estaban en condiciones de recuperación algunas si se recogían y ya por la tarde se estaban recuperando pero siento que si fue un factor muy muy importante tengo yo tengo tengo no solo una duda yo creo que lo que yo lo que yo favor a la gente me estuvo preguntando lo de los deschalejos es un tema para mí es fundamental nada más que tengo una es obligatorio y si no lo traes esa es el problema es la ley estatal o sea si lo marca la ley supuestamente ya que hemos platicado aquí en la comisión que vamos a hablar del tema de las placas al final no al final si traen las placas de la gente para mí es importantísimo que lo traigan porque aparte que tienen a los reflejantes en la noche y los ves precisamente que eso se haga con un tema de prevención debido a lo que hemos visto últimamente tantos accidentes sobre todo de pobreza la verdad yo he visto yo creo que de 10 motos que me toca ver 8 traen muchas entonces yo si no estoy contenta y yo por un momento he terminado si empezamos salvo lo que tiene la comisión que se empiece a bajar la gloria o otra recortadita sobre todo por el tema de prevención decirle a la gente de prevención de la policía estatal con el apoyo del municipio así es exactamente así es porque si me han comentado yo digo no 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 es un tema fiscalía es una ley es verdad un camión ayer la policía que ha ido a la canisco es quien lleva a cabo sus operativos con el apoyo de tránsito municipal fiscalía fiscalía nada más que la secretaria de movilidad se está trabajando de manera independiente sin apoyo del municipio pero nada más que en los siglos estuvo trabajando por la fiscalía y un montón como otro ¿alguien de incentiva de quien? de nosotros o de ellos de quien? después de que se prohibició los hombros de los asaltos fue la policía de los bancos así es fue la fiscalía se le dio por mil y la verdad que si perdón hablando de todo esto no solo fueron muchas lejos sino también eso nos da mayor satisfacción porque muchos si hicieron caso en cambiar el casco con un casco de mayor satisfacción y yo creo que eso si es importante que la ciudadanía vaya tomando confianza y vaya en conciencia en ese sentido porque pues quiere decir que si están haciendo caso de hecho hubo una 7 ¿no? el 15 de marzo pasado de Boulevard el 18 de marzo una moto grande pero con un casco que no era nada más que a las motos grandes se les permite el casco aquí está el tema de la campaña es una campaña pero es algo que te dieron recorrección desde arriba pero el tema no es no es la recabación el tema es la recabación la recabación pues si pero a veces no podemos hablar tantos videos porque ellos se mueren pero mira con esos operativos si yo siempre lo he dicho si de 20 gente es que invitamos 18 y ya estamos ganando entonces la cosa estamos ganando porque no había más yo estoy de acuerdo pero yo soy obispo que hicieron otro operativo bueno entonces pasamos al siguiente punto que también le prego yo comentarle se me acercó alguien de las ruas sé que hay un rol aquí en el municipio no sé desconozco la verdad sé que les toca cada día o cada dos días una semana una semana no se ha estado respetando lo que comentan las personas que nos están respetando del todo en el tema de ruas mi pregunta es la siguiente este tema en sí con quién se tiene que ver a mí me dio el primer error el error el signo y a partir de ese día yo no puedo modificar nunca he ha sido mi intención cambiar que se acordó aquí con todos los prestadores de servicio si un prestador de servicio no tiene ruas entonces se va a pasar el siguiente próximo así es como se está haciendo a veces dice uno sorprendente ayer le pedimos el apoyo del servicio a ruas no mandó ruas porque no tenía ¿cómo es posible? con la cantidad de ruas que tiene no podemos mandar porque no tenía disponibles nosotros podemos que darles abastecidos tenemos que pedir el apoyo ahí ese fue el acuerdo cuando un día uno o menos tiene se va con el cien saco y así se va la pregunta es la siguiente efectivamente eso me queda claro cuando no hay un liste me lo hacen en el rehusel de la no hay se le apoya con el compañero o con los prestadores de servicios aquí si es una semana una semana ha tocado que le toca a ciertas ruas y le hagan voto o llegan ciertas autoridades y se le habla voto a quien no está en el rol nosotros de equiboda tránsito municipal hemos respetado si son otras tendencias de gobierno nosotros si no tenemos intenciones por ejemplo cuando estuvimos en el operativo la fiscalía estuvo trabajando con juez con juez otra cosa pero eso ya no es yo tengo otro tema yo como afectado como afectado como puedo decir yo pido mi grúa ¿por qué? porque ellos que te cobran 500 y el truco y es válido no es válido porque si está dentro si está dentro de por ejemplo hay un choque ya me pasó si así es si hay un choque y está dentro de el grúa nosotros estamos obligados ¿por qué? porque se puede prestar y se ha dado ¿cómo es posible si yo tengo con un amigo mi primo que es Rullero por tu gran chance tiene que ser el rol que es más los puestos 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 y nos pidieron la folia para que el grúa el grúa el grúa hay un rol que se viene a respetar y lo vamos a seguir y lo tiene el grúa el grúa el grúa el camión de los puestos y nosotros ahorita no quiere ocurrir en ninguna parte misma llamada hacer impuestos que ya tenemos indicaciones con el que yo nada más si invitarle a nosotros del pacto del tránsito o sea de nosotros como unidad que si se respete ya si otras instancias lo hacen ya que ellos llegan y de nosotros invitarlos a que sigan haciendo las cosas como son que respetemos el rol y el acuerdo que se trae por los que sabe eso y yo por último voy a apuntarle a lo tuyo que tengan un resultado de cuánto se cobra dentro de la ciudad porque hablo de una persona y no me importa te lo digo en su cara en las curvas apreñas después después una vez aquí un taríder que me montó me cobró 26 mil pesos cuando otra persona me cobraba 6 mil y causa el error tuve que pagar unos 20 mil pesos y no se vale si no hay un tabulador si hay pero no lo el detalle es que se cobra tarifa federal si se implementa aquí nos ha resultado esta situación de que en ocasiones se cobra la tarifa federal y con un si se va de un vehículo por el límite esquema o por el estado de un año de un año al momento de hoy se estableció se estableció de un año de un año de un año pero la grúa tiene el permiso federal y lo cobran con base a eso ah claro y ahí no se va a ver si está estableciendo un banderazo cada kilómetro que la grúa recorra y también en servicios locales yo lo desconozco yo no sé si en el momento que se hizo la acuerda de unos ofrecedores de servicios se estableció ¿cuánto le costó un servicio local? 600 pesos tu ley no quiere que alcalde al menos hay cuatro años que se hagan maniobras ¿quién se cobra? 200 pesos por un servicio barral 200 pesos bueno aquí ya nos prestaron de servicio con tráfico de espada si van a todos van a colocar la suerte imagínate de 600 pero si está recibiendo 600 pesos bueno no más que se despegue el robo exactamente sí lo de robo exactamente y ahí va usted se tiene contemplado yo voy a terminar se tiene contemplado hacer algo para revisar los espacios que tienen reservados no sé si podamos en algún momento es decir se acuerda que usted nos hizo un favor de la voz de todos los lugares que se encuentran actualmente en el municipio mi pregunta es o igual los hombres acompañan entre nosotros no sé un día vamos los espacios los que ya no se necesitan o que hay que estar los espacios bueno en ese tema este que como ya platicé fuera de la comisión con mis actividades que hay temas esa es la comisión de cárcel de estacionamiento con la que aunque nosotros estamos con esa comisión yo creo que en algún momento esa comisión con esta sociedad tiene que funcionar con los mismos temas en el municipio si estar revisando o aprovechando el tema yo casi todos los días o una vez a la semana por lo menos una vez a la semana a veces casi todos los días le mando reportes al licenciado los invito y si ha respondido o sea por ejemplo la vez que tú me enviaste el puente en el río eso lo hizo un ciudadano sin permiso y se lo mandó al lic que tomó acciones hay muchos desgraciadamente hay muchos que pintan muchas personas que pintan algo en su casa líneas sin permiso y se los mandan al lic para que lo revise y alguien dirá si si o si no acuérdense que esos permisos nosotros en la comisión de son los de calle exactamente hay dos temas los platicamos ayer hay dos o tres temas que no nos voy a tocar aquí porque es esa comisión que tiene que ver con eso pues vamos a ver eso y el lunes vamos a tener acabo de ver un mensaje el lunes vamos a tener comisión de calle ahí vimos ahí vemos perdón esos temas gracias ya por último no se si usted sepa el tema de la vialidad del circuito que se tiene por eso no se si son los problemas de sucesos no se bueno yo no entiendo por al respecto que a mi me se me hacía olvidar de abrir al momento porque es muy peligroso muy peligroso hasta para los peatones que crucen porque son cuatro carriles en el cual para que puedan cruzar si se ponen alto los que van a dar vuelta los enes estamos nosotros haciendo los aforos en tiempos reales estamos presentes ahí en el lugar y la verdad que para que un ciudadano cruce pasa por el el ese tema de circuito el tema de circuito ahora que usted lo quiere decir va a ser lo mismo que hemos estado hemos estado practicando muchachos servidores arquitectos obras públicas yo creo que esta es la buena que en este acuerdo que se permite la producción de novedad se solicite a obras públicas para la producción de novedad de novedad llegamos a una comisión colectial y ya definamos cual va a ser el proyecto la cancha de un boli como la de en la cancha de hecho pinza hacer un espacio público hemos derogado en cuestión de un espacio público entonces yo digo hacer una ¿por dónde va? se presenta un proyecto de trabajo para empezar a trabajar con ellos yo creo que el mes de junio es un espacio de las que un litro de ello en este mes tenemos el proyecto para que se desee la panca en ángel la cancha como la de la cancha y las cuestiones de ahí por ejemplo en la cancha si nos dan algunas observaciones pero la cuestión de buscar los niveles que tiene pero el pasto sintético va en el cemento de todas maneras se estará encerrando con una cauda de chango y ahí nos pasa los cruces los cruces seguros con eso ahí hacemos los cruces seguros donde las personas las arrojas al arroyo las arrojas con la misma plancha para que crucen en las esquinas que son de los cuidados que tenemos que tener porque realmente hay que visualizar las cosas iguales y no y tenemos que hacer los que salgan hacia la misma mancha o hacia el esmarso y luego crucen de manera segura y por ahí hay una presentación de las magistraturas y una propuesta sobre cruces seguros apelados a la normativa que está realizando algo creativo entonces yo siento que aquí como verás un claro de lo que digerás ¿saben qué? una invitación de eso no sé qué que sea de lo que sea para apuntar aquí están esos proyectos y darle forma o sea esa tiene que ser que tiene que haber una relación para que no ahora la verdad coincido con lo que dice el senador Solano no se lo va a preguntar porque no hay seguridad que se quede usted tranquilo de que esos cuatro no se van a abrir no se van a abrir y comentaba esa fue una obra muy manzaneada una obra que no se le dio derecho ese camión estaba hermosísimo para ciclo para ciclo milla cantador árboles árboles para muchas cosas más pero no para tener una avenida en dos cuadras de ocho carriles era gastar el dinero era gastar el dinero es correcto pero si estamos viendo ese tema nunca te quedes tranquilo no se van a abrir no se preocupen no hay viabilidad y que la idea es aprovechar la plancha en completo para poder muchachos que decidió que vino con nosotros a ti que se lo pongan en una parte de sicurensua porque eres de carnicerizo a la clavella no 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 mi hijo eres de bajar a la bandas hacia el pincón hacia este lado el que vino a cobrar pero bueno ese ya es ¿no te acuerdas que había dado la chingera de los que no se dijo no es de nosotros es esa parte bueno este que hay como acuerdo la invitación a la comisión de cariño de la doctora a la comisión de la doctora y nosotros si están de acuerdo está bien gracias y siguiente punto número 9 es yo siento y en su momento lo comenté con la ciudadana presente de que es un manito que son de esos los procesos sí y en la ocasión sí ¿cuál? eh los que están los que están ¿no? no de los que están los que están los que están los que están no yo también considero pues eso sí para vamos que sea petición a aceptar humildad sí 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 está muy muy peligroso sí no ha ¿Puedo ser de la viola de candidato? Si no, si está muy peligroso ¿Sería conveniente que requieramos hacerlo de hacer prevención a la estación? A ver si tiene un ojo Si, es que si vamos a estar ahí hay que pedirle todo lo que necesitamos pedir que también los señores han hecho alguien comentar en la lista Entonces, no habiendo otro punto Vario, pasamos al punto número 9 ¿Perdón? ¿Qué más? Siendo las 13 horas con 24 minutos damos por terminada esta quinta sesión Gracias a los invitados y gracias a todos Sí